Aquí tenemos al huracán Ramírez, super muñeco, en contra del hijo del espectro y el hijo del espanto, estas cuatro leyendas, bueno hijos de las leyendas, aquí están en la arena Coliseo. Guerra de leyendas, a tres caídas sin límite de tiempo, herederos de grandes glorias, el hijo del espectro y el hijo del espanto, frente a dos grandes ídolos, dos personajes que han escrito páginas gloriosas en el libro del Pancracio, en el deporte espectáculo de la lucha libre, huracán Ramírez y super muñeco. En el bando de los técnicos, la verdad ha aclamado muchos niños para ver a estos dos personajes, principalmente super muñeco que fue todo un ídolo de una generación. Un ídolo de una generación y creador de ese estilo de fantasía más que todo, es este super muñeco y mira lo que está haciendo aquí, este que es el hijo del espectro, agarró la camisa con la que salió el huracán Ramírez, que era una camisa de rayos y le está limpiando las botas al hijo del espanto. Este espectro con esa camisa y ahí va y le va a aventar, no, no la avienta simplemente. No, no, no la avienta, no la avienta, sorprendiendo con todos el huracán Ramírez, con ese jersey de rayados, queriéndose ganar el cariño de los aficionados regiomontanos, aunque lamentablemente también se va a ganar la antipatía de los que se declaran incomparables. Incluso que estuvimos ahí pegaditos al ring, se ganó uno que otro rechifla y uno que otro grito de la u, la u, la u, mientras el huracán solo hacía oídos sordos al tiempo que gritaba arriba el Monterrey. ¡La lucha, la lucha! Ya estamos hartos de fútbol, déjanos disfrutar la lucha libre. ¿Qué culpa tengo yo si es el huracán el mismo que quiso recordarnos nuestros queriñosos, nuestros queridos equipos regiomontanos? Pero vamos a meternos a lo que tanto nos gusta, el Pancracio Mergigano, con esas cuatro, ¿qué digo? Cuatro figuras, cuatro leyendas vivientes de nuestra lucha libre. Supermuñeco, el Hijo del Espanto, el Hijo del Espectro y el tremendísimo el huracán Ramírez, a tres calles y límites de tiempo, Tomás Víctor López. Gracias Gerardo Suárez, heredando también detalles muy particulares. El Hijo del Espectro, sale descalzo, sale sin botines, sale sin calzado al cuadrilátero para enfrentar a sus adversarios. La verdad que la gente muy metida, apoyando con todo a la pareja de técnicos, grandes ídolos, Huracán Ramírez y el rey de la lucha libre fantasía, Supermuñeco. Y bien lo recuerdas, el Espectro así era como salía su señor padre, salía descalzo, fue de los luchadores que empezó a salir descalzo. Y para seguir la tradición, aquí está este Espectro, Hijo del Espectro, también saliendo descalzo. No sé si se le dificulte o se le haga más fácil luchar así descalzo, tenga más agarre en las cuerdas, en la lona, o esté pendiente en los pisotones. No lo sé, pero él está cumpliendo con la tradición o con la manera que su padre le enseñó a luchar descalzo. Así es, así es parte de las viejas tradiciones. Ahí vemos al tremendo Espectro, el Hijo del Espectro, sin zapatos, sin zapatos. Me recordó también a los niños tríquilos, basquetbolistas, esos niños que nos llenan de orgullo a cada rato, cada vez que saltan a la duela Tomás Víctor López. Porque juegan descalzos y lo hacen como gigantes. A mí me recordaron a mis hijos que no tienen zapatos. Y los tengo ahí en la cara. ¿Qué pasó Arturo Zúñiga? Ahí dialogando, echándose ahí unas manitas para ver quién es el primero en entrar al cuadrilátero. Parece que perdió el Hijo del Espectro y es el que tendrá que enfrentar al supermuñeco en el arranque de este combate, de esta contienda estelar. Qué buena función finalmente arranca esta lucha. La guerra de leyendas y el supermuñeco en el juego de cuerdas y su tradicional movimiento de cabeza que han imitado o han tratado de imitar muchos aficionados a la lucha libre. ¿Cómo se llama ese movimiento de cabeza? El muñequeo le podíamos, le decía aquí el supermuñeco en una entrevista, decía que le llamaban así como el muñequeo, que es el movimiento de cabeza que tiene él como para festejar todas sus payasadas, vamos a decirlo. En pocas palabras, así se mueve el muñeco, así se mueve el supermuñeco, ¿no? Bueno, pues cada quien mueve el muñeco como quieren, nosotros no vamos del supermuñeco, papirri. Y hablo del supermuñeco, por lo que termina RH, si sigues interpretando los comentarios de esa forma, ¿no? Hablo del supermuñeco, el movimiento tradicional que viene relatado a Tomás Víctor López y que mucha gente ha querido imitar, pero no, es patentado prácticamente marca registrada de este legendario, legendarísimo luchador, el amo de la lucha libre fantasía. Bueno, y ahora sí, aquí están este que es el hijo del espanto con supermuñeco, queriendo hacer la toma de referee, ahí la tienen, ahí ahora sí se voltea, este que es el hijo del espanto, lo lleva con una llave, es rápida. A pesar de ser estos luchadores ya de mucha experiencia, es muy rápida el llaveo y contra llaveo, porque por lo mismo la experiencia lo hace de que apenas me estás haciendo una llave, ya te estoy con la contra llave. Con las espaldas planas contra la lona, el conteo del napolitano, es el árbitro, es el referee que sanciona el día de hoy, el juez en el cuadrilátero. Retro, el referee, también es retro. También es retro. Muy retro, ¿eh? Bastante retro, enseñando que tienen muchísima técnica, muchísima experiencia para la lucha a ras de lona, el hijo del espanto y el supermuñeco. Bueno, pues aquí lo tiene con un 4 este supermuñeco, al que es el hijo del espanto en la lona, simplemente está el referee, a ver si, y mira quién es el que entró. Este espectro, a patearlo, a patearlo descalzo, ahora sí, como él está. ¿Y quién es el que dice el huracán Ramírez? ¿Por qué te metes si están ellos dos en el castigo normal, como es la lucha libre? Así es, así es, estamos hablando de una auténtica lucha de leyendas, y yo creo que aquí lo que sobra es el referee, porque si estos 4 hombres saben, es precisamente lo que están desempeñando en este momento en el cuadrátero. Juanco aquí el supermuñeco está empezando a someter al hijo del espanto y lo tiene bien, bien prendido, aplicándole una llave, doblándole completamente el cuello, y parece que el hijo del espectro, está amenazando y termina metiéndose. Tremenda patada para poder liberar a su compañero, y mandando a la lona al supermuñeco. Y ahí va el huracán Ramírez, al camino de las estrellas, a la pasarela, va a intentar vengar esa afrenta que le metió el hijo del espectro al supermuñeco. La lucha se está yendo, ahí a las pasarelas, ahí Napolitano quiere meter su, meter la cuchara. Y ya se interponen entre los dos luchadores, ya se metió también el hijo del espanto, el espectro y el espanto ahí metidos en la caminata, está en la caminata de la pasarela, perdón, y ya regresan al ring el hijo del huracán Ramírez y el supermuñeco, y ya amenazan también con regresar Tomás Víctor López, los dos hijos, el espectro y el espanto. Protagonista de muchas películas, ídolo del cine nacional, también huracán Ramírez, un personaje también del cine nacional que ha dejado huella en la lucha libre, particularmente en el deporte, en el espectáculo del pancracio. No se animan los rudos a meterse al cuadrilátero, finalmente es el hijo del espectro quien de rodillas pide clemencia, pide un buen trato para huracán Ramírez, ahí le da la bendición, le echa, lo persigna, el hijo del espanto. Y no se ponen de acuerdo, esto no arranca todavía porque no hay un acuerdo entre los rudos. Bueno, pues ahora sí lo querían ver, ahí está el hijo del espanto en el cuadrilátero, y por supuesto con la leyenda huracán Ramírez, a ver con quién está la gente, ya se oye cómo le gritan al huracán Ramírez, ahí van a ver qué es lo que va a suceder. Toma el referente, rápidamente el huracán Ramírez se lleva a este, que es el espectro, se queja el espectro, dice que lo agarró del pelo, su señor padre tenía el pelo no tan largo, no tan largo, y este sí se ve que es su pelo y natural, y sí que se lo cuida. Parece que se lo limpia y se lo tiñe con más que tres cremas, que si digo el nombre van a terminar cobrándolo. Pero bueno, muy bien, muy bien cuidada esa cabellera del hijo del espectro, que ya empezamos lo que nos gusta, el toma y daca, y la tía tiene el huracán Ramírez sometido al hijo del espectro, pero se mete el hijo del espanto, y le mete una patada por detrás para poder liberar a su compañero, y mientras tanto el napolitano dice, no hubo nada, no hubo nada. Y ahí está el huracán Ramírez reclamando por ese movimiento que parecía hasta cierto punto ilegal, porque no tenía que ver ese movimiento, y ya le metió mientras tanto al hijo del espectro, una patada al huracán Ramírez, y lo tienen contra las cuerdas. Están dos contra uno, porque no hace nada el napolitano, ahí lo tienen los dos al huracán Ramírez, lo llevan a una esquina, y ahí va el espanto, ahí va el espectro sobre Muñeco. También le tocó castigo al supermuñeco, y ahí se mete el hijo del espanto, y están los dos fuera del ring, el supermuñeco intenta seafararse un poquito, lo manda es posible, mientras tanto al huracán Ramírez, al legendario huracán, lo tienen contra las cuerdas, y lo llevan otra vez contra las cuerdas. Tremendo castigo que le está metiendo el hijo del espectro, lo tiene sometido, lo tiene tomado de la máscara, ¿y qué le va a hacer? No, le pone el pie encima, y lo tiene, lo parece que lo está ahorcando, Tomás. ¿Y qué será mayor castigo? ¿La presión sobre el cuello con su pie, o el olor que despide el calzado que no trae el hijo del espectro en esta lucha final? Ya regresa sobre el cuadrilátero, parece que lo está rindiendo, le da el conteo el napolitano, porque estaba tomado de las cuerdas el huracán Ramírez, que sale finalmente del encordado. Quedan sobre el ring el supermuñeco y el hijo del espectro. La verdad, el castigo ha sido principalmente para el supermuñeco, por parte de la pareja de rudos, fuera del encordado, el hijo del espanto, con un golpe, un gancho al hígado sobre el huracán Ramírez, que le tira la bebida, el hijo del espanto, a uno de los fanáticos. Bueno, por lo tanto ahí tienen al supermuñeco con este castigo, que no puede ser así, hay cuerdas de por medio, no puede haber ese castigo, ya lo dice el napolitano, ya lo entiende el espectro, y ahí están en el centro del cuadrilátero, el mismo brazo se lo va a castigar, ahora sí no hay cuerdas, ahora sí el supermuñeco va a la esquina, le está mordiendo, le está mordiendo los dedos como bien se lo enseñó su padre, era el castigo, agarraba la mano y muérdele los dedos. Tradición legendaria la que está aplicando el tremendo super... No, le están aplicando al supermuñeco, le están aplicando... El hijo del espectro es el que... El hijo del espectro es el que... ¿Cómo? Mírenle la máscara a los dedos. Ah, ok, ok, sí, sí, le está mordiendo, le está mordiendo, entendí otra cosa, perdón, perdón papi, con usted no se puede, señor. Mientras tanto el hijo del espectro está sometiendo al supermuñeco, y ahora lo mandó a las cuerdas y se le mete. Tremendo golpe que deja ligeramente noqueado al supermuñeco. Bueno, pues ahí está el espectro, y ahora sí ya subió una de Huracán Ramírez, con este que es el hijo del espanto. Sí, pero aplicando rudeza, la verdad que ahora con la espalda plana, le cuentan tres a supermuñeco, y ha sido sometido por el hijo del espectro. Por otro lado, aplicando la llave, tratando de zafarle la máscara, de despojarlo de la capucha, el hijo del espanto a Huracán Ramírez. Por lo pronto quedan dos contra uno, al haber sido sometido el supermuñeco. Siguen mordiendo, tratando de arrancarle la máscara, y no hace nada ya cuando está prácticamente decidida esta primera caída en favor de la dupla ruda. Ya está, ya está decidida, ya los quita, y el Napolitano le levanta la mano a estos que son los vencedores de la primera caída. El hijo del espectro y el hijo del espanto. No hubo mayor discusión. Esta caída fue para los rudos, y todavía parece que el castigo le siguen aplicando. El hijo del espanto al huracán Ramírez, que parece que no está conforme, que todavía quiere más. Y el hijo del espectro aplica lo mismo al supermuñeco. Lo está mordiendo también, Papirri. Lo está mordiendo encima de la cabeza. Bueno, pues ahí está mordiéndole, porque esta máscara del supermuñeco es la que no tiene la tapa de arriba, y el pelo que salía también era igual, muy similar a lo que era el hijo del espectro. Ahora sí ya lo tiene. Mira, mientras estos empezamos la segunda caída, y estos se siguen dando, mejor vamos a una pausa, pausa comercial, y regresamos a llaves y candados. Estamos de regreso para lo que será la segunda caída, la historia de este segundo de tres capítulos entre el hijo del espectro y el hijo del espanto, que están castigando desde el principio de este combate a huracán Ramírez y a el supermuñeco. Ahí el supermuñeco en un rincón recibiendo castigo del hijo del espanto, mientras el hijo del espectro castiga a huracán Ramírez, le destruye la gorra a un aficionado, el hijo del espanto, se gana la rechifra y la recriminación por parte de los aficionados. Trata de acomodarse la máscara del huracán Ramírez, y muy molesto el fanático que fue despojado de esa gorra, de esa cachucha por hijo del espanto, y que se la ha destruido. El castigo permanece para el supermuñeco, y nuevamente los contra uno, todavía con la colaboración de el napolitano. El referi, todavía están dos contra uno, y el referi ahí está colaborando, ahora sí es el huracán Ramírez que va a una esquina, ya se rehace, ahora va sobre este que es el hijo del espanto, esta es la reacción de los técnicos. Aquí viene la reacción de los técnicos, parece que le están cobrando la frente a esa gorra rota al aficionado, incluso hoy se la reclama el mismo supermuñeco, y parece que va otro refrescoso, qué lucha tan fresca estamos viviendo esta noche, ya salió bañada media arena Coliseo, pero bueno, está valiendo la pena desviendo a estas cuatro leyendas del pancrasio mexicano, y mientras fuera del ring supermuñeco le está aplicando castigo al hijo del espanto, y ya le metió un refrescazo también, en el ring el huracán Ramírez le está doblando los dedos, y ya le metió tremendo pisotón al hijo del espectro, y ahora sí, se están metiendo de lleno los técnicos a esta pelea, y vemos al hijo del espanto muy bañado, pero bañado de golpes por todo el castigo que le está aplicando tanto el huracán Ramírez como el supermuñeco. Y ahí llevan a los dos rudos al centro del cuadrilátero, caen los dos, y mira lo que dice el supermuñeco, otra, 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 la gente le responde que sí, y ahí están preparándolos, ya no saben ni dónde están estos rudos, estos hijos del espectro y estos hijos del espanto, nuevamente los van a llevar, les van a chocar las cabezas, los tienen preparados, ahí los tienen, ¡oh! Se zapan, pero se rehacen los técnicos, pero se rehacen simplemente para recibir el castigo de estos dos rudos, lo lleva a lo alto, ¡esto es, esto es la huracarrana de este que es el creador Huracán Ramírez! ¡La única y original, la auténtica huracarrana! ¡Qué bonito, qué bonito es ver como el creador, el único y original, le aplica el movimiento al hijo del espanto que lo tiene por cierto tomado la máscara, y que sí, que no, que sí, que no, y parece que le va a romper la tapa, ¡no! Llegó el napolitano, y prefirió darle la segunda caída a los técnicos, al huracán Ramírez, y el supermuñeco, y estamos, una caída por bando, ¿y qué les parece compañeros? Y mientras arranca el tercer episodio, vamos a una pequeñísima pausa, ¡no se vayan! Esto es Llaves y Candados en la noche retro, por Multimedios Deportes. Y estamos de regreso en esta guerra de leyendas, aquí en la arena Coliseo, ¡Llaves y Candados! Tercera caída, supermuñeco y huracán Ramírez, frente al hijo del espectro, y el hijo del espanto, le está dando la mano, le está dando la mano papirri. No, pues el que le dio las patadas fue este huracán, dijo, ¿para qué le doy la mano a este espectro? Si ya sé cómo se las juega, y ahí lo lleva, va huracán a las cuerdas, vuelve a llegar a las cuerdas, y se lo lleva con una japonesa, a este que es el espectro, ahora es el huracán, el que nuevamente va a salir, va la segunda, no, simplemente arriba la tercera, y con estas tijeras se lleva, al espectro, afuera el cuadrilátero, va a volar, va a volar, no, simplemente dice, aquí está el huracán Ramírez. Y la gente se movía rápido de su butaca, previendo un posible lance, por encima de las cuerdas de huracán Ramírez, esto es un espectáculo familiar, da mucho gusto ver, niños, padres de familia, familias completas, disfrutando de esta, guerra de leyendas, ahora es el supermuñeco, quien enfrenta al hijo del espanto, juego de cuerdas, movimiento, de cabeza, la muñequera, la muñequera, la muñequera del supermuñeco, se la repite, y trae mareado al hijo del espanto, que finalmente lo toma del cuello, y trata de someterlo, con ese castigo, aplicando toda la fuerza, sobre, el cuello del supermuñeco, que queda, de cabeza, literalmente, en el centro del cuadrilátero, y trata de ponerse de pie, el castigo, es del hijo del espanto, finalmente, ese golpe, sobre, el empeine, del hijo del espanto, y le repite la dosis, ahora supermuñeco, al luchador, como ha sucedido, durante todo el combate, el hijo del espectro, entra, y por el lado ciego, con una patada, deshace el castigo, para su compañero, así es, ese lado ciego, tiene ojo, pero no ve, ahí está dándole las patadas, por la parte de atrás, y mientras tengamos, la complacencia del referee, ese lado ciego, va a terminar siendo un factor, pero no, ya se resarció el supermuñeco, y ya se deshizo, del hijo del espanto, y ya se deshizo, del hijo del espectro, y ahí va el supermuñeco, y va de una cuerda, a otra, y ya se marió, y la aplica la muñequera, pero ahora si no, lo tienen sometido, empieza la toma, y deja, no, se equivoca, se equivoca, se equivocó, y esto puede ser, lo que mira, piquete de ojo, del supermuñeco, sobre el este, que es el espanto, y ahora quien queda, no queda nadie, simplemente va, y le da la mano, al huracán Ramírez, que va a enfrentarse, a este que es el espectro junior, el hijo del espectro, vamos, veamos la manera, y la habilidad, que tiene todavía, el huracán Ramírez, para entrar a este cuadrilátero, ahora si, que dice la gente, que le de la mano, no le de la mano, la gente está gritando, el huracán, y al que le está gritando, ahora es el dolor, porque le acaban de dar, una patada, y en la pierna izquierda, y ahora es el que la regrese, que es el huracán, a este que es, el espectro, va a quitarse este golpe, nuevamente van las cuerdas, se lo lleva rápidamente, con esta japonesa, va nuevamente a las cuerdas, y ahora va, nuevamente las tijeras, con vuelta, y sale, sale el mantequilla, a este que es el espectro, va a volar, va a volar, va a volar, va a volar, y en el vuelo, y lo tiene, y termina tomando, el hijo del espectro, y ya queda en el ring, el hijo del espanto, el supermuñeco, y empieza el toma, hay de acá, una u otra, una u otra, parece que no hay una llave definida, se tienen uno al otro, y se empiezan a girar, a girar, a girar, pero que buena pelea, estamos viendo, y mientras tanto, parece que el napolitano, está haciendo aerobics, y ya levantó, levantó el brazo, para el supermuñeco, y ya tenemos ganadores, los técnicos, se llevan este combate, ante el júbilo, de los aficionados, castigo a los brazos, por parte del supermuñeco, al hijo del espanto, que se rinde, y le da la aterrizada caída, a la pareja, de luchadores técnicos, ese tope suicida, dejó noqueado, fuera del cuadrilátero, al hijo del espectro, que gran lance, por parte, de Huracán Ramírez, ¿qué pasó? ¿qué pasó papi? Pues no, 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 pues lo que veo, es el Huracán Ramírez, que quiere la máscara, por supuesto, quiere la máscara, del espanto, quiere una pelea de máscara, o no lo entiendo muy bien, ahorita vamos a checar, que es lo que nos dice este, que es el Huracán Ramírez, viendo, con señas, a lo que le entendemos, es que quiere una lucha, con el hijo del espanto, por la máscara, y le está pidiendo, a la gente, la arena coliseo, que todavía no se amane, sus asientos, que todavía parece, que hay más, que vamos a tener un pilón, ya parece que el hijo del espectro, dijo, no, el espectro tiene miedo, tiene miedo al espectro, así es, Ustayta, bueno, pues ahí vemos esto, que decíamos, ya lo estamos viendo, aquí con el audio local, como le está diciendo el espanto, el hijo del espanto, que quiere, y que la quiere ahorita, dice el Huracán Ramírez, retando al hijo, del espectro, Huracán Ramírez, pidiéndole un máscara, contra máscara, y ya regresa, el hijo del espectro, para enfrentarlo, ponerse de acuerdo, tratan, de que crezca, esta rivalidad, más allá de esta, gran actuación, en la lucha estrella, de esta jornada, para un poco más adelante, ir en un mano a mano, máscara, contra máscara, y recibe la felicitación, el apoyo del hijo del espanto, pero no llegan, a un acuerdo, no hay nada, todavía, el reto, el desafío, por parte de Huracán Ramírez, hacia el hijo del espectro, aquí queda plasmado, sobre el cuadrilátero, de la arena coliseo, se niegan a irse, compañeros, se niegan a irse, la gente ya se está deteniendo, la gente que ya amenazaba, con irse a la arena coliseo, ya dijo, espérense, espérense, porque el reto, este desafío, parece que todavía no ha terminado, Huracán Ramírez insiste, pero parece que el hijo del espanto, y sanó, se acabó, se acabó, hubo miedo, Papirrio, no, bueno, pues ya se acabó, si hubo miedo, no hubo miedo, estos se siguen dando, con todo, ha terminado la jornada, los ganadores, al conquistar la tercera caída, son el Super Muñeco, y el Huracán Ramírez, nos vamos, nos despedimos, gracias por haber estado con nosotros, el Huracán Ramírez,